Nos encontramos en la sindicatura de San Blas, en donde fue localizado cuerpo sin vida del velador de esta ferretería Astorga, que se ubica precisamente sobre la calle principal de esta sindicatura. Hasta el momento se desconocen las causas principales de este asesinato, lo que sí, el cuerpo de él fue localizado justo atrás de donde se encuentran las bodegas de esta ferretería. Quería comentarles en este sentido que la información que hemos obtenido es de que el cuerpo se encuentra con un impacto de bala en la cabeza, sin que hasta el momento se hayan localizado algún cascajo percutido en el lugar de los hechos. Por el momento el área está acordonada por parte de elementos de la policía municipal como primer respondiente, en tanto que funcionarios de la Fiscalía de Justicia en el estado encargados de homicidios se encuentran adentro del lugar, llevando a cabo los trabajos de peritaje correspondientes. Antes de decirles que la persona que fuera localizada en estas condiciones, pues le decían en Popeya, al parecer el sobrino del dueño de esta ferretería de Joaquín Astorga Hernández, a quienes le apodan el húngaro. Y bueno, pues en estos momentos llevándose a cabo los trabajos de peritaje correspondientes. Para Grupo Chávez Radio Informa, Dulcina Paz. Gracias. Gracias.